Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que Shakira ha mostrado como es la casa que se ha comprado en Miami, dispone de todo lo necesario para ella y sus dos hijos Milan y Sasa, el cambio de vida de Shakira casi obligatorio con la llegada de Clara Chia a la vida de su ex pareja Gerald Piqué, la cantante ha decidido poner tierra de por medio, deja la ciudad de Barcelona en la que ha vivido durante los últimos 12 años y pone rumbo a Estados Unidos, allí vivirá como la artista internacional que es en una casa de postal, la cantante Shakira tiene muy buen ojo para las propiedades inmobiliarias, en el año 2001 compró una mansión situada en North Bay, Rotary River, Miami Beach por 3 millones de euros, esa misma casa hoy en día cuesta más de 10, ha ganado 7 millones de euros y la tranquilidad de estar lejos de Gerald Piqué y Clara Chia, es una casa de varios miles de metros cuadrados que forman los 6 dormitorios, 7 cuartos de baño, gimnasio, sala de juegos y una cocina completamente equipada, el blanco es el color que destaca en esta casa que cuenta con todo lo necesario para triunfar, una vivienda de esas con las que sentirse a gusto con pequeños detalles, Shakira intentó vender la casa cuando se instaló en Barcelona, pero por suerte no encontró el comprador adecuado, no es fácil conseguir varios millones de euros y además compartir vecindario con los famosos, los millonarios prefieren un poco de más de tranquilidad, aunque signifique pagar de más, un requisito indispensable para Shakira es que su casa cuente con un gimnasio propio para poder ensayar sus coreografías y estar siempre en forma, es una mujer que necesita actividad para poder estar al 100%, lejos de Barcelona ella y sus hijos tendrán que empezar de cero en Miami, en su hasta la fecha casa de vacaciones que la llevará a estar más cerca de su familia, el exterior de la casa es igual de bonito que el interior, cuenta con una piscina y una zona de estar para poder disfrutar del sol de Miami y de las reuniones con amigos y familiares, seguro que Shakira aprovechará al máximo su nuevo hogar, que es muy diferente de su pequeña mansión con la que creó una familia con Gerald Piqué en Barcelona, ¡Suscríbete al canal!